Bueno amigos, por fin llegó la nueva temporada 4 del capítulo 3 de Fortnite y amigos, qué mejor manera de empezar esta temporada que trae jardeando con una muy buena sensibilidad que estoy seguro que te servirá si eres de mando. Y no importa si eres de Playstation 4, Xbox, Nintendo Switch, cualquier tipo de mando, ya saben que yo les traigo algo que estoy seguro que les servirá a todos, así que mínimo un like. Y ya me estaba por olvidar, quiero enviar un saludo a todos estos cracks de acá que comentaron soy nuevo, salúdame, y si tú quieres aparecer en el próximo video, no olvides comentar soy nuevo, salúdame, da igual si eres nuevo o eres antiguo, tú solo comenta. Y en serio amigos, muchas gracias por el apoyo, me motiva a seguir subiendo videos, a pesar de que estoy en la universidad, me estoy dando los modos y sé que lo voy a lograr. Y amigos, esto casi nunca lo he hecho a un inicio de una temporada, si desean apoyarme de alguna forma, no olviden usar el código de creador Josh, J-O-H-S-S, muy fácil y sencillo para todos. En serio, si lo usas te agradecería demasiado, me ayuda demasiado. Y si haces alguna compra, no olvides pasarme una foto o un video al Discord o al Instagram, que de esa manera también te voy a estar enviando saludos, si es que quieres aparecer de forma asegurada. Y sin nada más que decir, empecemos con este video que estoy seguro que te va a ayudar demasiado. Bueno amigos, ahora sí empecemos con todo, y como ya muchos sabrán, lo primero que tenemos que hacer es ir a la parte de opciones del mando, y vamos a ir a la primera fila, que sería la parte de controles. Y bueno, lo primero que sería correr automático con mando, amigos, esto sí o sí lo tienen que tener activado. Esto ya no es pregunta ni tal, sí o sí yo les aconsejo que lo tengan activado. Lo siguiente que sería construir inmediatamente constructor pro, esta parte yo les aconsejo que sí o sí también lo tengan activado. Porque de esta manera vamos a estar más fluidos a la hora de construir, así que va a ser mucho mejor, va a ser beneficioso para nosotros. Y bueno, lo siguiente que sería editar tiempo de pulsación, esta parte yo les aconsejo que lo tengan al 0,1 o 0,100 segundos. Y bueno, básicamente esta opción de alguna forma nos reduce el delay a la hora de editar, así que esta parte yo te aconsejo que lo tengas a lo más mínimo. Lo siguiente que sería tiempo de pulsación de deslizamiento. Esa parte más que todo es qué tanto tenemos que presionar el joystick para que nosotros nos podamos deslizar, o sea, qué tanto va a tardar de estar parado a deslizarse. Así que bueno, esto en lo personal yo les aconsejo el 0,15 o 0,150 como lo quieran decir. Básicamente esto es como la mayoría de los pros lo tienen, que sería el 0,15. Y bueno, yo les aconsejo así. Y bueno, lo siguiente que sería ejes al restablecer cámara. Bueno, esto he estado viendo a bastantes pros que tienen, cómo lo usan, qué ventajas. Y bueno, la mayoría de los pros lo tienen en cabeceo. Así que bueno, esto yo te aconsejaría que también lo tengas en cabeceo. Y bueno, lo siguiente que sería tiempo de restablecer cámara. Amigos, esta parte de igual manera, yo he estado viendo bastantes pros que hacen, qué ventajas. Y bueno, la mayoría tiene esta opción en 0,1 o 0,100 segundos. O de otra forma dicho, que sería lo más mínimo. Así que bueno, esta parte yo les aconsejo así como están viendo en pantalla. Y por último, y no menos importante, lo que sería el vibración, amigos. Esta parte yo les aconsejo que lo tengan en desactivado. Es algo personal. La mayoría lo tiene desactivado porque tenerlo activado esta opción es muy incómodo. Así que bueno, yo les aconsejo que no lo tengan activado. Y bueno, básicamente esta parte así es como lo tienes que tener configurado. Y bueno amigos, la siguiente parte que sería la parte de sensibilidad. Acá lo primero que vamos a hacer es sencillo. Es primeramente activar la parte que dice usar opciones avanzadas. Bueno, en esta parte es simplemente activarlo y se va a estar bloqueando las dos primeras opciones. Así que no te preocupes sobre eso que nosotros lo vamos a estar configurando. Lo que en sí vamos a configurar serían las dos siguientes opciones. Que sería la sensibilidad del modo de edición y la sensibilidad del modo de construcción. Acá yo les aconsejo siempre que esté casi al mismo porcentaje. Es decir, que esté al 2.2 o al 3.3. Yo les aconsejo en esta ocasión un 2.2. Tanto en la sensibilidad del modo de edición y de construcción. Pero si de repente tú te pones el 2.2 y se te hace un tanto lento. O puede que se te haga un tanto rápido. Yo te aconsejo que puedes ir probando esta parte desde un 1.7 hasta un 2.7. Por ejemplo, si ustedes el 2.2 lo notan un tanto lento. Entonces ustedes pueden subirlo a un 2.3, a un 2.4. Y si este 2.2 se les hace un tanto rápido. Pueden ir bajándolo al 2.0 o al 1.9. Pero algo que les aconsejo es que siempre tienen que estar al mismo porcentaje ambos. Así que bueno, básicamente sería así. Entonces recuerda que puedes ir probando desde el 1.7 hasta el 2.7. Y bueno, básicamente esta parte así es como lo tienes que configurar vos. Y bueno amigos, ahora sí vamos a ir a la siguiente parte. Que bueno, ya se pone más interesante todo eso para tener una muy buena sensibilidad. Y sería la parte de avanzado, sensibilidad de vista. Y bueno, básicamente esta sensibilidad es cuando nosotros estamos con el pico. Cuando nosotros estamos disparando pero sin apuntar. O también de otra forma dicho, es cuando nosotros estamos con la arma mirando de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Básicamente es eso. Vamos a empezar con la primera parte que sería velocidad horizontal de la vista y velocidad vertical de la vista. Amigos, esto es súper importante que lo tengan así. Y les voy a dar rangos para que ustedes lo puedan cambiar. En esta ocasión yo les aconsejo al 43%. Pero, pero, si esto se te hace un tanto lento o un tanto rápido. Yo te aconsejo que puedas ir probando desde un 40% hasta incluso un 48%. Básicamente puedes ir cambiando. Puedes ir poniendo a un 45% a un 46%. Para esta ocasión, para esta temporada y actualmente. Yo te aconsejo un 43%, te va a ayudar demasiado. Y bueno, esto tiene que ser tanto en la velocidad horizontal como en la velocidad vertical. Ambos siempre tienen que estar al mismo porcentaje. La siguiente parte que sería el potenciador de giro horizontal y el potenciador de giro vertical. Amigos, he visto bastantes pros que están volviendo a usar esta opción. En serio, está empezando a ayudar, especialmente cuando estamos disparando sin apuntar. Así que nos va a ayudar demasiado. Y en esta ocasión, yo te aconsejo al 3%. Porque literal, te va a ayudar demasiado. Pruébalo al 3%. Hazme caso, que en serio te va a ayudar demasiado. Y la siguiente parte que sería tiempo progresivo de potenciador de giro. Básicamente amigos, esta parte igual. He estado observando bastantes pros. Y la mayoría no lo sigo usando. He estado probando también. Así que no hace una gran diferencia. Así que yo te aconsejo en esta ocasión que lo tengas al 0 segundos. Y bueno, vamos a la última parte. Que sería potenciador instantáneo al construir. Esa parte nos va a ayudar básicamente a construir mejor. Hacer más fluidos construyendo. Así que esta parte nos va a ayudar a todos. Así que yo te aconsejo que lo tengas activado. Y bueno, básicamente así es como lo tienes que tener toda esta parte bien configurado. Y oye mi pana. Si llegaste hasta aquí, en serio. Si te está gustando el video. O te está ayudando. O estoy seguro que te va a ayudar. No olvides suscribirte. Activar la campanita. Que en serio no te cuesta nada. Es más, vas a aprender aún mucho más. Y bueno, de esa manera también me ayudarías demasiado a llegar a esa gran meta. Y ese gran sueño. Que son los semis suscriptores. En serio no te cuesta nada suscribirte. Y bueno, si es que también desearías apoyarme de alguna forma. No olvides usar el código de creador. Josh. J-O-H-S-S. Muy fácil y sencillo para todos. En serio, si haces alguna de esas dos cosas. Que no te cuesta nada. Me ayudarías demasiado. Ahora sí, continuemos con el video. Y bueno, después de ese mini spam. Que en serio. Si lo haces, te agradecería. Continuamos con una parte. Que es ya súper, súper importante. Que sería avanzado. Sensibilidad al apuntar con la mira. Vamos a ir por las dos primeras partes. Que sería velocidad horizontal de la vista con la mira. Y velocidad vertical de la vista con la mira. Amigos. En esta parte. En esta ocasión. Yo te aconsejo al 9%. Esto puede que para vos. Se te haga un tanto lento. Un tanto rápido. Puede que pidas algunos cambios. Y bueno. Si tú quieres hacer algunos cambios. Yo te aconsejo que lo hagas desde el 8% hasta un 12%. Ve probando entre esos rangos. Si es que no te gusta. Puedes ir poniendo al 10%. Al 11%. O incluso al 12%. Así es como yo te aconsejo. Algo que también te tengo que decir. Es que trates de tener siempre. Estas dos primeras opciones. Al mismo porcentaje. Así que bueno. Básicamente esta parte sería así. Y las dos siguientes opciones. Que sería. Potenciador de giro horizontal con la mira. Y potenciador de giro vertical con la mira. Amigos. En esta parte. He estado investigando. Y viendo bastantes pros. Están usando esta opción. Y bueno. Yo también les aconsejo. Que lo empiecen a usar. Porque esto te da como que. Una estabilidad a la hora de apuntar. Como algunos ya sabrán. O si no se dieron cuenta. A la hora de disparar. Hay como que un pequeño movimiento. Es decir. Es un efecto nuevo del juego. Así que yo te aconsejo. Que para que compense eso. Esto lo pongas al 5%. Tanto el potenciador de giro horizontal. Como el potenciador de giro vertical. Y la última opción. Que sería. Tiempo progresivo de potenciador. Amigos. Esto prácticamente no sirve para nada. Así que yo les aconsejo. Que lo tengan al 0 segundos. Y bueno. Vamos a la siguiente parte. Que bueno. Esto también es importante. Que sería la parte de sensibilidad avanzada. Y bueno. Lo primero que sería. Tiempo de amortiguación de la vista. Esto como les digo. Hay cosas que no sirven para nada. Así que en esta ocasión. Yo les aconsejo. Que esto. Lo tengan al 0 segundos. La siguiente parte. Que sería. Curva de control de la vista. Amigos. Esta parte es súper importante. Que sí o sí. Lo tengan en lineal. Si lo tienen en exponencial. Probablemente no les sirva esta sensibilidad. Así que bueno. Ya saben. Sí o sí. Pónganlo esto en lineal. La siguiente parte. Que sería. Intensidad de la asistencia de apuntado. Esto. No es pregunta ni nada. Solamente pónganlo al 100%. Súper brutal en mando. Esto. Sí o sí. Al 100%. Las siguientes dos opciones. Que sería. Copiar ajustes básicos. Y copiar ajustes de legado. Esto simplemente. Ignorenlo. Y ya está. Básicamente esta parte. Así es como lo tienen que tener. Y bueno. Vamos a una de las partes. Que es súper importante. De hecho. Les voy a mostrar dos partes. Que lo van a ver en pantalla. Y bueno. Lo primero que sería. La zona sin uso del mando. Amigos. Esta parte. Puede ir variando. Es depende a tu mando. Por ejemplo. Si tú lo tienes. Tu zona sin uso. Al 5%. Y si tu personaje. Se empieza a mover. Ves subiéndolo. Hasta un 8%. O hasta un 10%. Y así. Esto como les digo. Puede variar. En esta ocasión. Si según vos. Tus joysticks están bien. Yo te aconsejo. Que lo tengas al 10%. En mi zona sin uso. Del stick izquierdo. Está un poco mal. Se mueve el personaje. Así que para que no se mueva. El personaje. Y compense todo eso. Lo he tenido que subir. Al 13%. Y mi stick derecho. Lo he tenido que dejar. Al 10%. Ese tipo de cosas. Puede ir variando. Así que lo que yo te puedo aconsejar. Es que vaya subiendo. De 2% en 2%. Hasta que vea una zona sin uso. En la cual tu personaje. No se te mueva. La mira no se te mueva. Y tal. Así que bueno. Básicamente sería así. Pero en esta ocasión. Si tus zonas sin uso están bien. Yo te aconsejo. Que ambos sí o sí. Lo tengas al 10%. Esto puede ir variando. Como te digo. Pero básicamente sería así. Y la siguiente opción. Que sería el pedal de control. Básicamente esta parte amigos. Yo les aconsejo. Que lo tengan deshabilitado. Si es que les aparece. Y si no les aparece. Simplemente ya estén felices. Y ya. Y las últimas opciones. Que bueno. Son básicamente opciones. Que lo metieron. Hace una temporada. Y bueno. Lo que te aconsejo. Es que lo tengas en predeterminado. Como estarás viendo en pantalla. Tenlo así y ya. Así que básicamente sería. Así como lo tienes que tener. Todo configurado. Para que esta temporada. Estés súper tryhard. Y estés con todo esta temporada. Así que bueno. Y amigos. Espero que les haya gustado el video. A todos. En serio. Estoy seguro. Que este video. Les va a ayudar. A tener una muy buena sensibilidad. Si quieren que traiga. Alguna que otra sensibilidad variada. U otra nueva sensibilidad exponencial. Que con gusto. Voy a hacer esa sensibilidad. Y bueno amigos. Ya saben. No olviden suscribirse. Y activar la campanita. Que en serio. Me ayudan demasiado. A cumplir esa gran meta. Y cada día acercarnos más. De llegar a los 100 mil suscriptores. Y bueno. Si también desearías apoyarme. De alguna forma. No olvides usar el código de creador. Josh. J-O-H-S-S. Muy fácil y sencillo. Que en serio. Como te dije. Esas dos cosas. Me ayudarían demasiado. Y bueno. Simplemente les digo. Que estén atentos. Al próximo video. No olviden comentar. Si quieren aparecer. En el próximo video. Y bueno. Sin nada más que decir. Y yo me despido. Hasta la próxima. Adiós.